¡Hola, vecino! Hoy vamos a decorar el vecindario para el Festival de Otoño. Y después vamos a jugar afuera en el día de campo escolar. ¡Ahora regreso! Es un día muy bello en la vecindad con todos mis vecinos. Quisiera ser, podría ser, serías mi vecino. ¡Ahora regreso! Con todos mis vecinos, Daniel, tigre y su vecindad. El Festival de Otoño del Vecindario ¡Hola, vecino! ¡Mira! ¡Las hojas están cayendo! ¡Es otoño! Me gusta que todas las hojas son de colores diferentes, como estas. ¿Lo ves? ¡Vaya! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Oh, cielos! Esta noche, mientras el sol se esconde, tendremos un gran festival para celebrar el otoño. ¿Ves? ¡Todos están decorando! ¡Oh! Veo unos muy bonitos. ¡Hasta Trolleybus está decorado para el Festival de Otoño! ¡Será grandioso! ¡Y tú también vendrás! ¡Daniel, Daniel! ¡Tengo algo que mostrarte, tigre! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué es! ¡Tarán! ¡Mira lo que hizo mi papá! ¡Vaya! ¡Mira las decoraciones de otoño! ¡Es tan... tan... de otoño! ¡Eso! ¡Ya casi listo! ¡Vaya! ¡Esta torre de calabazas es más grande que yo! ¡Mira ese árbol! Estas piñas están pintadas de colores diferentes, como las hojas de otoño. Daniel, quiero que conozcas a mi amigo. Saluda al... ¡Señor Espantapájaros! ¡Hola, señor Espantapájaros! ¡Me gusta su sombrero! ¡Es muy grande y suave! ¡Me gustan tus largos brazos! ¡Son muy rectos y son buenos para... abrazar! ¡Un saludo real! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Esas decoraciones son realmente hermosas! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Voy a tocar piano en el festival de otoño en frente de todo el mundo! ¡Estoy algo nervioso! Es normal sentirse nervioso, pero lo harás muy bien. Ven, vamos a practicar. Está bien. Quiero tocar mi canción cien veces para practicar. Bueno, está bien. ¡El viento está muy, muy fuerte! ¡Está haciendo que vuelen todas las hojas! ¡Está haciendo que vuele todo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Las decoraciones se arruinaron! ¡Pobre señor Espantapájaros! ¿Puedes arreglarlo, papá? Bueno, trataré después de la lección de piano de Príncipe Miércoles. Tendré que trabajar rápido o no tendremos decoraciones para el festival. ¿Sin decoraciones? ¿Ni torre de calabazas, ni señor Espantapájaros? Está en el músico. Mientras tiene su lección de piano con Príncipe Miércoles, nosotros arreglaremos las decoraciones. ¡Sí! ¡Podemos hacerlo! ¡Oh, cielos, cielos, cielos! Eso es música para mis oídos. ¡Gracias! Vamos a practicar. ¡Está bien! Voy a arreglar al señor Espantapájaros. ¿Cierto, señor Espantapájaros? Sí, muchas gracias, señorita Elena. Vi lo que pasó y... Traje esta calabaza, miau-miau. Gracias, Catalina. Tenemos que apilarlas hasta arriba para estar en el músico. Debe ser más alto que yo, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¡Esta calabaza es muy pesada! ¡Vamos, Daniel miau-miau! ¡Lo intento! Mamá, esta calabaza es muy pesada para mí. ¿Por qué Catalina puede levantar una calabaza grande, pero yo no puedo hacerlo? Todos somos diferentes, Daniel. No tienes que ser bueno levantando calabazas solo porque Catalina lo es. Solo tienes que dar lo mejor de ti. Da lo mejor. Eso es lo que importa más. Da lo mejor. Eso es lo que importa más. ¿Qué es lo mejor de mí? ¡Puedo levantar esta pequeña calabaza! ¡Y esta otra también! ¡Puedo levantar estas dos calabazas! ¡Eso es lo mejor de mí! Bien hecho, Daniel. ¡Las calabazas son tan pesadas! ¡Oh! ¡Ay! Daniel, no logro hacer la torre de calabazas más alta. Las calabazas se... ¡Caen! ¿Cómo podremos hacerla más grande que nosotros igual que está en el músico? Da lo mejor. Eso es lo que importa más. No tenemos que apilarlas como hizo Stan el músico. Tenemos que hacer lo mejor que podamos. Da lo mejor. Eso es lo que importa más. Bueno, lo mejor que puedo hacer es... Una pequeña pila de calabazas. ¿No es hermosa? Lo es. Y esto es lo que yo puedo hacer. Otra mini torre de calabazas. Miau, miau, me gusta. Esto no funciona. ¿Qué sucede, señorita Elena? Quiero que los brazos de señor espantapájaros se queden levantados. Como mi papá los puso. Pero se siguen cayendo. Bueno, el espantapájaros no tiene que ser igual al de tu papá. Solo tienes que dar lo mejor de ti. Da lo mejor. Eso es lo que importa más. Da lo mejor. Eso es lo que importa más. Lo mejor que puedo hacer es que el señor espantapájaros se... dé a sí mismo un gran abrazo con sus suaves y caídos brazos. Lo llamaré brazos flojos. Hola, brazos flojos. Eres tan... flojo. Me gusta el espantapájaros de la señorita Elena. Sería divertido jugar con él. Oye, ¿te gustaría imaginar algo conmigo? Imaginemos que jugamos con muchos espantapájaros de brazos flojos. Espantapájaros. Tengo mi overol. Overol. Y un sombrero para combinar. Combinar. Vamos a jugar y bailar. Jugar y bailar. En la siembra de calabazas. Calabazas, sí. Espantapájaros. Soy espantapájaros. Espantapájaros. Es un espantapájaros. Espantapájaros. Soy espantapájaros. Espantapájaros. Es un espantapájaros. ¿No fue grandioso? Bien, miren quién sale ahora. Oh, papá, papá. ¡Tarán! Miren lo que hicieron. Vaya. Estas decoraciones se ven fantásticas. Quise que brazos flojos se abrazara. ¿No es eso, gracioso, papá? Muy gracioso, Elena, nena. Me encanta. Y las calabazas. Eran muy pesadas, miau, miau. Oh, me gusta que hicieron dos pequeñas torres. Estas decoraciones se ven mejor que nunca. Gracias. Gracias, miau, miau. Y justo a tiempo el sol se está poniendo y eso significa... ¡Es hora del Festival de Otoño del Vecindario! ¡Vamos! Ven al Festival de Otoño con nosotros. ¡Oh! ¡Oh! Muy feliz otoño a todos. Gracias. Gracias. Oh, miren la oficina de correos. ¡Miren las luces de la cafetería! ¡Tan brillantes! ¡Vaya! Vamos, Príncipe Miércoles. Es hora de tocar tu canción. ¡Ah! ¡Oh! Príncipe Miércoles, practicaste. Da lo mejor. Eso es lo que importa más. Está bien. ¡Aquí voy! Oh, me equivoqué. Oh, da lo mejor. Eso es lo que importa más. ¡Más! ¡Lo hice! ¡Bien hecho, Miu Miu! Tocaste muy bien. ¡Gracias! ¡Di lo mejor de mí! ¡Tigre Tástico! ¡Bien hecho, Miu Miu Miu! Daniel levantó dos calabazas y no una grande. Dio lo mejor. Elena logró cruzar los brazos de su espantapájaros. Y así ella pudo celebrar. ¡Da lo mejor! Eso es lo que importa más. ¡Da lo mejor! Eso es lo que importa más. ¡Juego! ¡Sí! ¡Nuestro festival de otoño es muy divertido! ¡Me alegra que vinieras! ¡Uga Muga! Día de Campo en la Escuela ¡Hola, vecino! ¡Hoy vamos a jugar fuera de la escuela! ¡Vamos, tigres! ¡A correr! ¡Hurrá, Miu Miu! ¡Ven a jugar con nosotros! ¡Vengan todos a jugar en este día tan especial! ¡Bien clase! Es hora de nuestro Día de Campo. ¡Viva el Día de Campo! Espera, ¿qué es un Día de Campo? ¿Lo olvidé? Día de Campo es el día en que jugamos afuera y aprendemos nuevos juegos todos juntos. Hoy en nuestro Día de Campo tendremos juegos de otoño. ¡Sí! ¡Randioso! ¡Pipi! Primero jugaremos al salto de hojas. Empiezan a un lado del montón de hojas. Después saltan encima de las hojas tan lejos como puedan. ¡Oh! ¡Esas son muchas hojas! ¡Aquí voy! Voy a contar hasta tres. Y uno. ¡Y dos! Y... Esperen, no estoy listo. Abajo, arriba, abajo. ¡Bien! Estoy listo. ¡Y tres! ¡Salto real! ¡Salte realmente lejos! ¿Puedo ser el siguiente? Adelante, Daniel. Y... ¡Uno! ¡Y dos! ¡Salto de hojas! ¡Oh! Daniel, caíste justo sobre las hojas. Pero no quería caer sobre las hojas. Quería saltar por encima de las hojas. Como el Príncipe Miércoles. Déjame intentar de nuevo. Uno. Y dos. Y... ¡Tres! Y... ¡Salto de hojas! ¡Ur! ¡Mi salto no es muy alto! ¿Cómo te sentirías tú si no lograras saltar tan alto como quieres? ¡Me siento frustrado! ¡Me siento frustrado! ¡Ni siquiera logré pasar las hojas! No lograste pasar las hojas. Pero me gusta lo lejos que llegaste. ¿Quieres intentarlo de nuevo? ¡Mmm! No. No quiero. No puedo saltar tan lejos como el Príncipe Miércoles. No tienes que saltar tan lejos como el Príncipe Miércoles. Solo tienes que saltar tan lejos como puedas llegar. Da lo mejor. Eso es lo que importa más. Da lo mejor. Eso es lo que importa más. Creo que puedo volver a intentar. Y dar lo mejor de mí. Genial. Muéstranos lo que Daniel Tigre puede hacer. Bien. Uno. Dos. Tres. ¡Salto de hojas de Daniel! ¡Oh, sí! ¡Hola! ¡Sí! ¡Salte por encima de las hojas! No tan lejos como el Príncipe Miércoles, pero di lo mejor de mí. Da lo mejor. Eso es lo que importa más. Bien hecho, Daniel. ¡Aquí voy! ¡Sí, miu, miu! ¡Bravo, bravo! ¡Fantástico! ¡Sí! Vamos hacia el próximo juego. Bien. Hora de jugar. Fútbol de calabazas. Tienen que patear este balón entre esas calabazas. ¡Así! ¡Vaya! ¡Realmente bien! Lo voy a intentar. Preparada. Lista. Patada. ¡Estupendo! Ahora es mi turno, miau, miau. Y patearé con un estilo especial. Dando vueltas. Vuelta. ¡Y patada! ¡Eso fue divertido! ¡Es mi turno! Daniel, mira esto. Muy bien, príncipe miércoles. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Patada! ¡Sí! ¿Ah? ¿A dónde fue el balón? Está ahí. ¡Oh! Ni siquiera pude patear el balón. Muy bien. Trataré de nuevo. Y patada. ¡Ey! ¡Por ahí no! Toma. Inténtalo otra vez. ¡Patada! No puedo patear el balón como Catalina y la señorita Elena. Creo que ya no quiero jugar más al fútbol de calabazas. Espera, príncipe miércoles. No te rindas. ¡Sí! No tienes que patear el balón como ellas. Solo tienes que dar tu mejor patada. ¡Dalo mejor! ¡Eso es lo que importa más! ¡Dalo mejor! ¡Eso es lo que importa más! ¡Gracias, Daniel! ¿Lo intentarás de nuevo? ¡Ajá! Voy a dar mi mejor patada. ¿Listo? Uno, dos, tres... ¡Patada! ¡Lo hice! ¡Pateé el balón! Oh, pero... no pasó entre las calabazas. Pero hiciste tu mejor esfuerzo y lo pateaste muy lejos. Creo que pateé realmente lejos. Inténtalo, Daniel. Muy bien. Trataré de patear el balón entre las calabazas. ¡Pateé el balón! ¡Y pasó entre las calabazas! ¡Fútbol de calabazas! ¡Hurra! ¡Una patada realmente buena, Daniel! ¡Gracias! ¡Di lo mejor de mí! ¡Me gusta patear el balón! Creo que yo sería un buen jugador de fútbol. ¿Te gusta jugar al fútbol? ¡Oye! ¿Te gustaría imaginar algo conmigo? ¡Imaginemos que soy un jugador de fútbol súper grandioso! ¡Gracias! 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 Daniel, miau-miau. ¡Hora del último juego! ¡Ven con nosotros! El último juego de nuestro día de campo es el lanzamiento de aro con calabaza. ¡Yo voy primero! ¡Lanzaré esta calabaza! ¿Quién más quiere ir primero? En realidad, Príncipe Miércoles, para este juego no lanzaremos la calabaza. Vamos a lanzar el aro. Así que tomen un aro y traten de lanzarlo sobre la calabaza. ¡Realmente bueno! Muy bien, tomarán turnos y recuerden, da lo mejor. Eso es lo que importa más. ¡Yupi! ¡Contemos hasta tres! ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡Lanzamiento! ¡Lo logré en mi primer intento! ¡Oh! ¡Mi turno, mi turno! Miau-miau uno, miau-miau dos, miau-miau tres. ¡Oiga, miau-miau! ¡Eso no era lo que quería hacer! ¡Miau-miau uno! ¡Miau-miau dos! ¡Miau-miau tres! ¡No, no, no! ¡Mira, Catalina! ¡Inténtalo así! ¡Bueno, miau-miau! ¡Miau-miau uno, miau dos, miau tres! ¡No puedo hacerlo, miau-miau! ¡Quiero lanzar el aro como tú! Solo debes hacer tu mejor lanzamiento. ¡Mi mejor lanzamiento! Bien, lo haré una vez más. ¡Da lo mejor! ¡Eso es lo que importa más! ¡Miau-miau uno! ¡Miau-miau dos! ¡Miau-miau tres! ¡Alcancé el árbol! ¡Y di lo mejor de mí! ¡Muy bien hecho, Catalina! ¡Gracias, Daniel, miau-miau! ¡Fue mi mejor esfuerzo! ¡Y fue divertido! ¡Da lo mejor! ¡Eso es lo que importa más! ¡Mi techo empieza a caer! ¡Aquel está mejor! ¡Pero está bien! ¡Daré lo mejor! ¡Y haré un fuerte sin techo! ¡Da lo mejor! ¡Eso es lo que importa más! ¡No logro alcanzarlo! ¡Son más rápidos que yo! ¡Puedes lograrlo! ¡Pero no voy a rendir! ¡Me daré lo mejor! ¡Y celebraré! ¡Uh-huh! ¡Da lo mejor! ¡Eso es lo que importa más! ¡Juntamos hojas para saltar! ¡Fue muy divertido! ¡Pero la de papá es más grande que la mía! ¡Aún así voy a saltar! ¡Sí! ¡Da lo mejor! ¡Eso es lo que importa más! ¡Sólo da lo mejor! ¡Eso es lo que importa más! ¡Sí! Fantástico día de campo de otoño. Hora de ir adentro a almorzar. ¡Esperen! ¡Una más! ¡Miau, miau! ¡Uno! ¡Miau, miau! ¡Dos! ¡Miau, miau! ¡Tres! ¡Tres! ¡Bien! ¡Ahora estoy lista, miau, miau! ¡Hoy aprendí muchas cosas nuevas! ¡Algunas fueron difíciles para mí! ¡Pero di lo mejor! ¡Y lo mejor de mí es lo que más importa! ¿Cuándo fue la última vez que diste lo mejor de ti? ¡Huga Muga! Es lo mejor de ver a alguien con quien jugar. Es lo mejor saber que no te van a dejar mal. ¡Despertas y vas a hacer que todo el mundo la pase muy bien! Es lo mejor de todo lo que más adoro llegar a saber que volveré en un nuevo día con más ideas y mucha alegría. ¡Y tú tendrás cosas para compartir! ¡Y yo también! ¡Pues es a ti a quien quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!